¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Orogear Gold y Vlog! Y vamos a seguir aquí, a ver, oficina del director. Vale, pues vencimos a Petrel y nos dieron la llave para el sótano, así que vámonos al sótano a repartir un poco más de caña. Y luego en el sótano nos darán la llave para acceder a esta puerta, que todavía no hemos abierto. Una vez tengamos esa llave, pues ¡hala! ¡Alegría! Voy a aflojar esto un poco. Vale, que si no me escucho raro, no sé. Venga. Pues nada, vámonos. Por aquí no era, pero igualmente... ¿Cómo que Pokédex? No. Sí, vamos a curarnos, aunque no sea mucha tela, pero vamos a curarnos. Aunque no estemos muy dañados, porque es mejor estar con todo. Y por cierto, Lifion aprendió síntesis. Está muy bien eso, pero me preocupa que Solaris todavía no ha aprendido el tema. A ver... Vale, podemos usar a Yuki, que está a poco nivel. ¿Quién tenía el...? Lo tenía esto, ¿verdad? Vale. Se lo vamos a quitar. Vamos a ponérselo a él. El reparte de experiencia para que gane más dinero. Más dinero, ¿sabéis? Más dinero. No. Y le vamos a poner a Lifion. Vamos a ir tras él. Vamos a volver a poner la semilla milagro. De hecho, aquí tenemos gafas elegidas y todo. Las gafas elegidas... Igual se las doy a este. Oye, pues sí, ¿eh? Porque siempre uso confusión. Ahora... A ver, el problema es que... O uso confusión, o uso... Rapidez, ¿sabéis? Pero bueno, algo es algo. ¿A ti qué te damos? A ver... Pañuelos, seda, no sé qué, no sé cuánto. Tengo el carbón. Uy, tengo dos pepitas. Tengo que venderlas. Bueno, ya que estamos curados y tal, vámonos. A ver, podemos ir por abajo o por arriba. Pero nosotros vamos a ir por arriba. ¿Por qué? Pues porque sí. Entramos por aquí. Y como ya tenemos la llavecilla... Aunque la música aquí dentro creo que era otra. ¡Oh! Últimamente, algunos miembros del Team Rocket vestidos de negro han estado yendo aquí para allá a toda prisa. Me pregunto qué era lo que hacían. Decís que vos la sabéis. Ciertamente sois muy fuertes. Os voy a decir ahora por qué no se habla como en castellano antiguo. Ahora os lo voy a explicar. Hasta podríais hacer venir al Pokémon Legend... Oh, no he dicho nada. Con vuestro permiso me retiro. Vale. Esta chica que va de kimono, que va de geisha... Que por cierto, las geishas no eran prostitutas como muchos piensan, ¿vale? Hablan como castellano antiguo en plan vos y todo eso porque en la región de Yoto está basada en... Coño, nunca me acuerdo el nombre. Pero básicamente allí el acento japonés es un poco distinto al que hay en Tokio, en la región de Kanto. Entonces, digamos que es el Japón feudal más esto, ¿sabéis? No sé. No sabréis explicarlo bien, pero básicamente tienen como otro acento, ¿no? Porque creéis que no en Japón también hay acento. Si eso se nota, el acento de Kinawa, el acento de Japón... O sea, el acento de Japón, el acento de Tokio... En fin, muchas cosas. Y digamos que el castellano antiguo donde... O sea, el japonés antiguo que sería el referente al castellano antiguo donde más se notaba era en esta región, en Yoto. O bueno, un poco de culturilla japonesa. Prohibido pasar a este punto, ¿sí? Pues mira, yo paso. Lo que no entiendo es cómo es que tienen esto en el Soda, ¿no sabéis? O sea, es un poco raro. Vale. Vamos a derrotarlos a todos. Que hay hasta ladrones y todo, ¿sabéis? ¿Qué me importa si te has perdido? ¿Apareciste aquí? ¿Eres solo una víctima? Bueno, es obvio que si he entrado aquí tengo una llave, no sé. Llámame loco, ¿eh? Vale, un ratata. Vale, pues nosotros le damos viento y hielo y a tomar por saco. Tiene golpe bajo, ¿eh? Ojo. Creo que le acabaré enseñando granizo porque no me acuerdo si lo aprendí a por nivel. Y la verdad es que estaría bien, ¿vale? Parece que sí, con granizo puteo a todos los de mi equipo. Pero es que te crees genial, me dice, ¿sabéis? No me jodas. No me jodas. Alto ahí. No deberías bajar la guardia tan fácilmente. Quería encontrarme de nuevo con ese tal Lance, pero no lo he visto por aquí. Bah, da igual. Puedo cambiar el orden de mis prioridades. Así que prepárate para ser el siguiente. Mierda, tío. No me acordaba de este combate. No me acordaba para nada, ¿eh? O sea, me ha pillado totalmente de sorpresa. Uf, pues este los tiene a buen nivel. Ya ves, 32. El más bajo, supongo. Nada, viento y hielo. A ir afilado, a ver. Hombre, Golbat tampoco es... Uf. Me hizo pupita. Uf, pero yo no sé si voy a... Yo no sé si ahora ataco yo antes. Sí, vale. Vale, ahora hay que tener mucho cuidado con este pavo porque... ¿Qué Pokémon tendrá ahora? ¿Tendrá el Feraligator, no? ¿Y qué le hago yo con un Impatrono, tío? Por favor. Vale. Meganium. Ah, era Meganium. Yo juraría que era... Hostia, pues el que me viene bien es Yuki, pero... Yuki ya está un poco tocado. ¿Y qué le hago? Vamos a coger a Solaris, que tengo las gafas elegidas. Esperemos que no tenga nada que me pueda hacer bastante daño. Me encanta... Meganium no tanto, pero Baelic me encanta. La verdad. Daño por Staff, gafas elegidas... No sé, tiene que quitar... Tiene que quitar una mierda. O sea, no quita nada. Vale. Esperemos que no tenga síntesis, si no, este combate será interminable. ¡Oh! ¡Un crítico! Hombre, Solaris. Ahí te lo has marcado, eh. Ahí te lo has marcado bien. Pero muy bien, además. Vale. Hunter, eh. Hostia, pues... ¿Para qué voy a cambiar? Además, no creo que sea más rápido. No sé. Si fuera Gengar, sí. Pero siendo un Hunter... Lo dudo mucho. El problema es ese, Gengar. Que Gengar luego es peligroso. Es muy peligroso para enfrentarme a él. Sneasel. Vale, Sneasel. Con el Sneasel... Hombre, tengo varias opciones. Y la mejora es Neptuno. Le hago un Surf. Que es lo que más daño le puede hacer de lo que tengo. Vale. Pues... Vamos a darle Surf. Anda, tengo Mordisco con Neptuno. No me acordaba. A ver cuánto me quita. Porque Sneasel... Sneasel parece que no, pero tiene bastante ataque. Vale. Me ha quitado una... Me ha quitado una cantidad buena. Vale. Otro Surf. Vale. Otro Finta. No creo que... Bueno, si me hace un crítico... No creo que me mate. Pero me ha quitado... Si me hubiera matado con un crítico, eh. O sea, me ha quitado... No sé si es que el otro fue daño mínimo y esto ha sido daño máximo o qué. Pero me ha quitado bastante con ese último Finta, eh. Vale. Magnemite. Este es el problema. Yo no sé cómo... Bueno. A ver. Dejadme pensar. La bomba sónica ya. ¿Queréis que no? No me hace tanto. Tengo síntesis también. O sea que... Sí. Vamos a... Usar este. Usamos hoja afilada. Que vale. No le quitará mucho. Pero es que él a mí con... Con Impact Trueno o con lo que tenga. Con rayos. Si tiene rayos. Pues tampoco me va a quitar demasiado. Vale. Pero bueno. No hay que tomarse o tan a pecho. Pues no. Es verdad. Venga. Ala. Ahora me dices eso, ¿no? O sea, después de que me dices que me vas a hacer morder el polvo. Me dices que no hay que tomarse o tan a pecho. Venga, ya anda. Esta es la putada que me paraliza. Podría hacer una acerrada. Bomba sónica. Hombre, a ver. Vale que no me quita demasiado, ¿vale? Pero aún así de unas cuantas bombas sónicas... Me puede matar tranquilamente, ¿sabéis? Ahora un golpe crítico. Pero qué bobadas. Traduzcámoslo. Ahí ha dicho, pero qué coño, ¿vale? O sea... ¿Qué digo? ¿Qué estaba diciendo? Que un crítico me vendría muy bien ahora. Pero no. No va a poder ser. Y ya está. Y se acabó la historia. Pues nada, le hemos ganado. O sea, me ha achacado un poco, pero... ¿Por qué? ¿Cómo he podido perder? He usado mis mejores Pokémon. No he dejado la guardia. ¿Cómo he perdido? No lo entiendo. ¿Es verdad lo que dijo ese tal Lance? Lo del tal me lo ha sacado yo de la manga. ¿Que no cuido bien a mis Pokémon? Amor, confianza. ¿Es eso lo que me falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo no lo entiendo. Esto no acaba aquí. No renunciaré a mi sueño a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Adiós, Silver. A ver, mamá. Sí, pues yo me acabo de pelear con uno, ¿sabes? Vale, vamos a ir a... Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a curarnos y vamos a ir al centro comercial que ya tenemos bastantes paquetes de mamá. ¿Qué? ¡Oh! ¿Habéis visto? ¿Me puedo meter aquí? Pero vamos, dos cuadros, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué curioso! Los paquetes de mamá. A ver. Vamos a curarnos primero. Y nada. Hoy estoy un poco calladete. No sé. En el capítulo anterior no paraba de hablar. Pero en este estoy como un poco callado. Me vendría muy bien un Breon. Será el próximo que atrape sin duda. Porque es el más defensivo. Y no sé. El problema es que no me puedo hacer una build en plan maldición y todo eso. Porque son movimientos del juego. A ver. Vaya Sanjiro. Todos son vallas casi, ¿eh? Vaya Dildo. Vaya Dildo. Vaya Sanjiro otra vez. ¿En serio? ¿En serio? Joder. Mamá, tío. No te gastes mi dinero en esto. O sea, es que... Que está bien que le hayan dado un uso al dinero que se gastaban más. Bueno. A ver si le doy a la parte de las vallas. Que parezco tonto. Vaya Skouba. No sé qué. Vaya Sanjiro. A ver. Uf. De tipo dragón. Hostia, pues... Bueno. Super eficaces. Que no... Que no es que... ¿Sabes? Ataques super eficaces de tipo siniestro. Es que... Me quedo igual. Venga, anda. Vámonos. Vámonos. Joder. Que me voy para arriba, hombre. Venga. Vámonos. Es raro que yo use la bici, ¿eh? Pero es que quería darme ya un poco de prisa. Por cierto, no sé si os habéis fijado que los NPCs del subterráneo no están. Es como que ha cambiado el subterráneo por culpa del Team Rocket. Dios, pero no me esperaba para nada Silver, ¿eh? Os lo digo en serio. Una puerta se abre y otra se cierra. Seguro que no consigues llegar. Seguro. Totalmente, vamos. Además. A nivel 23. Es poquito. Bueno, poquito. Es poquísimo. ¿Qué cojones? A ver si me encuentro... Rayo y hielo. Bueno, Rayo y hielo igual... Vamos a cambiar a Solaris. Rayo y hielo igual se lo acabo enseñando a... Así de primeras. A este, a... ¿Cómo se llama? A Neptuno. Porque como no lo aprende... Yo no sé si Yuki lo aprenderá. Pero... No sé. Eso. Vamos a... Vamos a darle caña con Solaris y ya está. Total, Yuki también gana puntos. Mordisco, venga. Nos vendrá bien. ¿Por ataque arena mismo? Sí, porque... Nos puede servir látigo. Parece que no, pero látigo nos puede... Nos puede salvar, eh. O sea, hacemos unos cuantos látigos y luego todos los mordiscos o todos los ataques rápidos hacen daño... Incrementado, ¿sabéis? O sea, que no es tontería. ¿Cuál ha dicho que va a sacar? ¿Ha dicho Zubat o qué ha dicho? ¿Ratata? Sí, ratata. Vale. Pues a ti te hago viento hielo. Mira lo que me importa. Tu golpe bajo. Carámbanos. Ah, como soy de hielo. Joder, mamá. Venga, vámonos. Jura total. Bueno, nos vendrá bien. A Yuki le queda energía para el rato. Pues bien, porque a mí también. Mira qué fácil, ¿eh? Sin tocar ni una sola cerradura. Podemos pelear con todos. Son ladrones, ¿no? Momento. Abandonaron este proyecto antes de terminarlo. Estoy buscando restos. Bueno. Los ladrones molan aquí. O sea, en... En las ediciones antiguas, bueno. Hostia, un Growlithe. Voy a hacer algo de fuego. Así que nosotros vamos a sacar a Neptuno. Le vamos a hacer un Zash en toda la boca. Coño, ¿en serio? ¿En serio con un...? Ay, no me lo puedo creer, tío. ¿En serio me haces rugido teniendo un Pokémon de hielo delante, tío? Lo tuyo no es normal, ¿eh? Mira, me cago en el... Joder, me cago en el Growlithe, macho. A ver. No sé, Impact Rue no. Venga, ha sido paralizo. Ah, bueno, me lo he cargado. Puto pinche perro, macho. Joder. A Koffing yo creo que sí que me lo cargo con Yuki, ¿no? Ay, tío. Tengo que cambiar los movimientos de sitio. Vale, sí. Me lo cargo además de sobra, vamos. Aquí hay objetos, me ha dicho, ¿no? Pues ahora vamos a mirar. Jajaja, te harías con tanta llave. Te contaron secretos y me ventes. No me lío, si es que... Os estoy venciendo a todos. O sea, no es que me lío, la verdad. Pero bueno, si quieres pensar que me lío, pues... Oye, eso que te llevas. ¡Guau, es que no le quito nada! Y me envenenaba. Vale, a ver. Vamos a sacar a este. Hay que ir subiendo a... Joder, me ha envenenado. Hay que ir subiendo a Raiden, que lo tenemos muy bajito. Muy bajito, muy bajito. Y... Y ya está Yuki al 30, ya no hace falta... A ver. Vamos a curar el envenenamiento antes que nada. Tenemos ahí Bayas Melok. Pero... Voy a ver si tengo algún antídoto. Así, tal cual. Mira, tengo un antídoto. Es que la Bayas Melok... ¿Queréis que no? O sea, puedes equipar, ¿no? Y dices tú. Pues se me envenenan, se cura al instante. Pero el antídoto, como no se puede equipar... ¿Tengo tres caramelos raros? Oh, pues eso es curioso. Vale, vamos a... Vamos a quitarle el... No, ¿quién tiene esto? Vale. Objeto. Quitar. Y se lo vamos a poner a Raiden. Objeto. Dar. Suben rápido, a ver. No suben lento. Es... Los Ibis, pero... Pero estoy por debajo del nivel. Estoy under level. Vale. Vamos a usar el busca objetos. A ver qué... Pues aquí no hay una mierda, ¿eh? No sé. Ah, me loco. Aquí no hay nada. No hay nada. Oh. Claro. Esa puerta está cerrada. Pues ahora la abriré. Vamos, pero me acuerdo perfecto. ¿En serio? No. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿En serio? Se me ha vuelto a quedar pillado. Corto y ahora vengo. Bueno, a ver. Ahora sí va, ¿vale? A ver. He tenido muchos problemas. Lo que pasa es que he caminado sin querer y me ha hablado el ladrón este. He tenido que rehacer todo. Y cuando iba a pelear con este tío de aquí, se me ha vuelto a quedar pillado. He tenido que volverlo a rehacer todo. He guardado. Y bueno, en fin. Luego se me bugueó el menú. Los iconos no aparecían. Me metí en el menú. Se me volvió a frisear. No sé qué coño le pasa, pero parece que este subterráneo está maldito o algo. Yo qué sé, tío. Pero es muy raro todo. He hecho los combates de otra manera porque es que no me acordaba. Pero bueno, a ver. Lo hacemos otra vez y ya está. O sea, seguimos tal cual y ya está. Lo importante es que no me han matado. Pues ya está. Sigamos, pues... Sigamos, pues... Un bug bastante raro este. O sea, ya me encontré con él aquella vez en el otro capítulo, pero... Coño. Coño. Un poco raro, la verdad. Vale. Lo hacemos con Neptuno. Yo no sé si es que es de acelerar el emulador o algo. Que no le da tiempo a calcularlo bien todo y se queda pillado porque no llega, ¿no? Entonces... Pueden ser muchas tonterías, gente. Pero bueno, a saber. Ya os digo, a saber. No tengo ni idea. Ya que está a punto de subir... Bueno, no... No sé si va a subir de nivel con esto, pero... Pero, a ver. A ver cuánto me da. A lo mejor me queda nada, ¿eh? No, no, pues... He subido. Vale. A ver. Ladrón Duncan. A ver. Yo creo que esto va tal que así. Azul. Verde. Y rojo. Al menos en las ediciones de Game Boy eran así. Sí, eran así. Y este es pues para abrirlo todo. Me da un poco de miedo seguir, así que... Bueno, vamos a seguir. Digo yo, se me ha vuelto a quedar pillado en serio. ¿Te has perdido? No, no es posible. No pareces tener miedo. Te daré algo que te asustará. Se saca ahora el paquete. ¿Te imaginas? Hola. Que es una tía. Joder. Qué asco me da que no reconozca quién es tía y quién es tío. Bueno, el Team Rocket. Vale. A ver. El subterráneo maldito, tío. Se va a llamar este capítulo. O sea, tenía muchos problemas. Me he tirado como media hora rehaciéndolo todo, ¿sabéis? Es un coñazo... No sé. Bastante importante. Vale. Nivel 30. Y otro Gloom. Vamos a matarlo igualmente con Yuki. Lo bueno es que ahora contra Pokémon de tipo planta sí tengo algo. Vale que Viento y Hielo no es el Summon del daño, pero... Oye. Algo es. Mejor que Placaje. No sé. ¿Cómo has ido? ¿Cómo has ido? ¿Cómo has ido? Pues... Yo sé que te he dado miedo. Ja. Tío, pero es súper raro, ¿eh? No sé. No entiendo lo que ha pasado, la verdad. No puedo usar la bici. Es que os lo juro. O sea... No sé. Estoy anonadado. Ahora mismo. Con todo lo que está pasando. Pero bueno. Vamos a curarlo. Es que ya no me atrevo ni a acelerarlo para curarme siquiera, ¿eh? Lo digo en serio. Vamos a seguir un poco más, pero vamos. Es que no he hecho casi nada. O sea... Que haya dedicado un capítulo entero solo a esa habitación, tío. Me toca un poco la moral, la verdad. No sabéis si os habéis... O sea, no sé si os habéis dado cuenta de que la música de Ciudad Trigal y la de la bici son la misma. Lo que pasa es que la de la bici es como más acelerada, más alegre. Pero es la misma, ¿eh? Es la misma música. Ya os lo digo. Vale, aquí ya hemos peleado. Y ahora, claro, queda esta parte. A ver si aquí no se me buguea, porque... Macho, me jodería un poco. Vamos a darle el repartir experiencia a Raiden. Aquí está. ¿Y por qué no? Vamos a poner a Raiden. Y vamos a guardar. Vamos a guardar antes de seguir, tío. ¿Por qué? Sí. ¡Uf! Genial. Se me ha desconectado el mando. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? ¿Eh? Se me ha desconectado el mando. Anda, toma ya. Pues nada. Vamos a guardar igualmente. Lo voy a dejar aquí, porque me parece a mí que... Que el juego no quiere que siga grabando. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo. Ya os digo, no me puedo mover, porque se me ha desconectado el mando. Y al conectarlo tengo que volver a configurarlo. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, con un me gusta sabéis que me podéis ayudar mucho. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. A ver si no está tan bugueado como este. Un saludo y hasta la próxima.